¿Cómo estás? Mira, te cuento de que nos han estado pidiendo esta entrevista contigo ya por varios días, varias semanas de hecho. Como tú bien sabes, la serie de Vencer el Desamor está teniendo mucho éxito por acá, así que queremos hablar contigo. Cuéntame, ¿cómo estás? Oye, estoy bien, aquí en mi casa, bastante cómodo y contento de saludarte, de saludar a toda la gente que está aquí conectada con nosotros. Gracias por hacer esto posible, porque finalmente todo se hace posible por la gente. Y oye, contento, contento de escuchar que el proyecto ha llegado a tantos lugares, creo que de una manera tan especial. ¿Te imaginabas este éxito? Mira, yo cada trabajo, cada personaje que llega a mi vida lo tomo y ahora sí que lo abrazo, porque esto sin duda es mi pasión. No me proyecto de esa manera, en principio, trabajo con el ahora, con lo que tengo. Además, Vencer el Miedo fue curioso porque arrancamos sin ver nada al aire, era un proyecto que empezaba, terminábamos incluso de grabar este proyecto y luego salía al aire. Entonces, yo tenía toda esta caracterización, las rastas, un villano bastante particular, porque era encantador y me permitió, mientras lo construía, mientras hacíamos grabaciones, defenderlo, que es lo que yo hago con los personajes. Sea la visión de cada uno, yo defiendo mi personaje, aunque yo, Emanuel, no esté de acuerdo con las circunstancias o con sus decisiones. No es mi trabajo, buscando esta verdad. Y me pasaba mucho con Rommel que me decían mis compañeros o el equipo técnico, camarógrafos, es que eres bien malo. Me decían, es que, ay, pinche Rommel, ¿cómo te atreves? Y yo decía, no, pero es que lo hace por esto y por esto y por esto. O sea, sí no está tan bien, pero también no le hacen cosas positivas a él. Nunca lo visualicé tan malo como tal. Una vez que se estrena el proyecto al aire, los comentarios de la gente eran, pinche Rommel, malo, ¿cómo puede ser? Y o sea, sí es cierto, ¿no? Pero creo que un poco va por ahí el buscar la verdad. Una vez que se estrena Vencer el Miedo y nos damos cuenta del impacto que tiene el proyecto, cómo llega a las casas, cómo la gente se identifica, en general, como historia, en lo personal, con mi personaje. Empezó a causar mucho revuelo y es cuando me llama la jefa a la oficina, Rocio Campo, junto a Silvia Cano y al maestro de Carmen Cano, para decirme que venía una segunda, que estaban aprobando la franquicia Vencer, que iba a ser una trilogía y que me querían en la segunda. Y esto te estoy contando que habían pasado, yo creo que tres días de haberse estrenado la primera. Sí. Para mí fue un regalo muy especial. Yo pensé que me llamaba para, no sé, hablar del proyecto anterior o felicitarnos por el éxito que estaba sucediendo. Y ellos ya iban más adelante. Ellos me dijeron, oye, pues te quedemos en la segunda y vamos a ser equipo otra vez en esta franquicia. Entonces, bueno, respondiendo tu pregunta con todo este argumento, no me lo esperaba para nada. Y al contrario, fue un regalo. Y fue el ver como un proyecto tan bien hecho, afianzó y la gente conectó. Y, pues, como te digo, el público es muy importante en este camino. A pesar de que son gemelos, son papeles muy distintos, si pudieras escoger entre uno de ellos, ¿con cuál te quedarías? Esa pregunta, esa bendita pregunta. Me imagino que te la hacen mucho, pero la gente quiere saber. No, pero fíjate que me encanta, porque no sucede todo el tiempo, ¿no? Para empezar, poder hacer dos personajes en una misma historia. Unos hermanos gemelos, para mí, yo no me lo podía creer al principio, la verdad, me lo decían y yo, ¿de verdad? Sí, claro, y salí, creo que salí de la oficina después de la reunión, contento, ¿no? Contento, emocionado, pero decía, ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo nunca he hecho esto, ¿no? Como me cagan una escena y luego me cago y les voy a hacer el otro. Pero ciertamente, como dices, están opuestos. Fue un, pues, han sido muchos regalos este proyecto. Fue construir dos mundos completamente distintos, a pesar de ser igual físicamente, partiendo de la caracterización, pero ahondándonos en un mundo interno bien duro, por los dos, porque Rommel, el que te hablaba, un chavo que creció con ausencia de padre, con una madre llena de adicciones y circunstancias bastante inadecuadas para un chavo, empezó a crearse un escudo y empezó a defenderse en el barrio como él mejor lo pensaba, que al final sus decisiones fueron muy torcidas y terminó en la cárcel cometiendo asesinato, que es lo que puede suceder cuando no hay un foco, cuando no hay que te guíe dentro de todas estas posibilidades. Y Gael, por el otro lado, en Mencer el Desamor, un chavo que creció lleno de amor, con una familia que no hizo más que inculcarle valores y le dieron futuro y le dieron estudios y tenía, bueno, un mundo de posibilidades enorme, pero había una mentira que nunca le dijeron, era adoptado y no solo era adoptado, lo compraron de manera ilegal y además tenía un hermano gemelo que nunca se enteró. Entonces, enfrentarse con esta verdad, ahora sí que se le derrumbó el mundo en ese momento a él. Y el encuentro de estos hermanos, por más que me digas, hay uno bueno y uno malo, yo lo planteé siempre como, hay uno que trae mucho rencor, que es Rommel, por ver a un hermano que sí tuvo todas estas posibilidades que él no estando en la cárcel y ver a Gael a partir del dolor, un dolor muy profundo. Y para mí ese fue el encuentro, rencor y dolor, que luego, bueno, se fue matizando de acuerdo a la historia de cada uno, pero que me llenó de un aprendizaje y un disfrute impresionante. En una entrevista vi que tú le tenías miedo regresar a como a la segunda, a esta que es vencer el desamor, como Rommel, porque pensabas que te ibas a separar de Gael, el nuevo personaje que te habían propuesto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Es curioso porque cuando a mí me ofrecen esta junta que te platico, que me invitan a hacer la segunda, no existían los gemelos todavía. Me estaban invitando solo a hacer Gael en una nueva historia que me decían mis jefes que necesitábamos hacer un personaje completamente opuesto porque estaba muy fresca, ¿no? Las historias. Y yo me voy con esa noticia, sabiendo que voy a ser parte de uno de los tres, digamos, protagonistas masculinos junto a las cuatro mujeres. Y contento con la noticia de seguir haciendo equipo, ¿no? Y con esta construcción individual. Entonces me emocioné por una semana y luego me llaman nuevamente y es cuando me dan la noticia de que, ¿qué crees? Es que ya nos aprobaron la franquicia y queremos, necesitamos que Rommel aparezca otra vez. Entonces yo cuando no lo entendía, cuando no sabía bien de qué se trataba, dije, achi, o sea, ¿cómo? No, ya yo incluso ya había comprado vestuario para Gael, ya tenía libretos. Y lo primero que pensé fue, ah, ¿quieren que vuelva a ser Rommel? Entonces ya no voy a ser Gael. Supuse, ¿no? Pero como actor, me parece que, y mira que me fascina Rommel, me parece que también ya quería empezar a buscar en otros lugares. Ya me había emocionado con un nuevo personaje, ya estaba construyendo a una nueva historia, digamos, cuando me dicen, no, 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 va a regresar Rommel. Y yo a Rommel ya lo había despedido, digamos. Para mi sorpresa, me dicen, van a ser hermanos gemelos, y yo no lo podía creer. Y para mí fue mejor de lo que jamás hubiera pensado. Entonces, no era tenerle miedo, era no dejar al otro, ¿sabes? Esta cosa de lo nuevo, de la aventura. Y al final, bueno, salí. Ahora sí que más que regalado con estos dos personajes. ¿Qué dirías tú que es tu más grande aprendizaje de interpretar a estos gemelos? El más grande aprendizaje. Yo pienso que el demostrarme que soy capaz de hacer lo que me proponga, porque en principio no te voy a mentir. Fue mi cabeza de, ¿cómo le voy a hacer? Como te platicaba, ¿no? Y luego, soy muy exigente, soy muy apasionado en lo que hago. Y luego, cuando vi el resultado en pantalla, junto con el equipo, porque esto es un trabajo de equipo, esto es junto con los directores, junto al equipo de maquillaje, diseño, camarógrafos, efectos especiales, quedé tan satisfecho, quedé tan contento con mi trabajo, con el trabajo de la producción. Y además, ver tantos comentarios positivos de mi público, de la gente que nos sigue, que yo le llamo piropos profesionales. Y eso, bueno, para mí no tiene precio. Entonces, ahí es donde confirmo que cuando uno se propone las cosas, y le pone la pasión, y le pone, pues, la determinación, es capaz incluso de hacer dos personajes completamente opuestos. Yo lo veía y yo me impresionaba. Yo decía, pues, que son tan distintos, y hay una chamba detrás tan impresionante para llegar a eso. Tienes una carrera muy sólida ya dentro de las telenovelas. Ya has más de seis, si no me equivoco, entre estos últimos años en México, en Televisa y con Univisión. ¿Te visualizas haciendo más telenovelas? ¿O dónde quieres llevar tu carrera? Porque, o sea, vemos que también este mundo de streaming como que está explotando y muchos de los actores quieren ir como a ese rumbo. ¿Dónde te visualizas yendo? Yo, sin duda, te confieso que me fascina hacer telenovelas. Yo, cuando estaba pequeño, era lo que quería hacer. Bueno, si nos vamos años atrás, antes, digamos que eran las únicas posibilidades, ¿no? Era la televisión abierta o cine. Las plataformas aún no existían. Y si algo me pasa es que me disfruto cada proyecto. Una telenovela tiene mucho trabajo, tiene mucho tiempo, son muchas horas y es una dinámica que no paras. Tuve la oportunidad ya de hacer teatro también, que me lleno de felicidad con el maestro Ignacio López Tarso y Elena Rojo y Sofía Castro. Nos hacemos de gira en todo el país. También el año pasado me fui a filmar mi primera película en Ecuador como un militar venezolano que ayuda a la independencia de Guayaquil en ese momento. Entonces, te puedo decir a estas alturas que he probado bastante trabajo en distintas plataformas, quizá, con distintas producciones. Y ahora sí que soy actor en donde me pongas. A mí me encanta crear personajes, me encanta seguir creciendo, que me encantaría trabajar en Netflix, del mundo, o en cualquier otra plataforma de estas nuevas Disney, que hasta ahora, claro, me fascinaría poder seguir creciendo. Pero mi meta, honestamente, es seguir creando personajes que me muevan aquí el corazón. Que yo diga, órale, puedo con esto, y que luego conecte con la gente. Vale, siento que estoy joven y que van a pasar cosas en el camino. Aquí seguimos y yo no puedo más que agradecer y pues esperar esos proyectos que nos sigan motivando. ¿Ha habido o hay una propuesta, tal vez, de una de las plataformas de streaming todavía, aún? Desde que empezó el año, digamos que sí han habido propuestas, han habido acercamientos, han habido castings, algún proyecto he tenido que decir que no. Sabes, estamos en esta onda de hacer algo que nos mueva, que nos sienta y que, en mi caso, por fortuna, fue un 2019-2020 con mucho trabajo, con muchos personajes. Y decir eso, en esta época que hemos tenido una pandemia, ahora sí que me siento bendecido y todos los días daba gracias por eso. Me parece que es el momento este de respirar tantito, ¿no? De tomar buenas decisiones, de seguir, ahora sí que buscando de manera personal, porque cuando uno crea personajes, bueno, yo el intenso para bien, creo, profundizo mucho en ellos. Y ahorita estoy otra vez regresando a mí, a Emanuel, a mis cosas, a mi rutina, que me hacían mucha falta. Entonces, pues, tiempo a tiempo. Y ya cuando tengan novedades, se las dejaré saber. Sí será. Cuéntame, dentro de estos años has trabajado con muchos actores, actrices de telonovelas, pero ¿hay alguno o alguna actriz de que tal vez todavía no se te haga, que has querido trabajar con él o ella? Es que hay tanto talento hoy aquí en México. Y, pues, de estos que yo quería mucho trabajar cuando llegué, he logrado, ahora sí que, convertirlos en compañeros de trabajo. Bueno, un Ignacio López Tarso, que una de las primeras cosas que hice cuando llegué a México fui a verlo en teatro. Y años después estaba yo compartiendo teatro con él. Eso para mí fue mágico. Con un Angélica Vale también, que oye... Claro, Angélica Vale, a quien quiero muchísimo. Me atrevo a decir que somos amigos y que nos escribimos esporádicamente y es una hermosa y querré por siempre. Daniela Romo es una mujer muy especial para mí. Sigue siendo. Me abrazó desde que me conoció. Y, bueno, ahora en esta telenovela donde tuvimos el madre y el hijo en ficción, terminé amándola mucho más. Conectar con ese tamaño de actriz y poder recibir todo ese aprendizaje ha sido enorme. Lo mismo Elena Rojo. Trabajar con César Ébora. Creo que son muchos los actores a los que yo agradeceré poder absorber, sobre todo de estos actores tan sabios, en el camino. Por ahí me enteré de que viene una tercera parte de esta franquicia, que es Vencer el pasado. ¿Hay alguna probabilidad de que regreses dentro de esta nueva serie? O sea, ¿sería realístico después de que...? Todavía no vemos el final acá nosotros, pero no sé si puede hacer de que regreses a esta parte, a la tercera parte. Sabemos cuándo acaba, ahí en Univisión. Creo que termina a finales de este mes. Sí. O sea, que estamos, bueno, está buenísima la historia. Bueno, pues ya lo comenté aquí en México y, te soy honesto, en la tercera, no voy a estar en mi ser pasado. No voy a estar, definitivamente. Pues mira, posibilidades siempre van a haber, pero me encanta esto que está haciendo Rocio Campos junto a Silvia Campos, que así como en mi caso fui la conexión de Vencer el Miedo, Vencer el Desamor, en este caso va a haber otra conexión que va a ser Vencer el Desamor, Vencer el Pasado. ¿Quieres saber quién es? Sí. ¿Ya lo sabes o no lo sabes? No, todavía no lo sé. A ver, no te va a ganar, no te va a ganar. ¿Quién crees? A ver. No sé, por ahí escuché que Angelique Boyer, que Sebastián Rulli, no sé. No, pero cuando hablo de conexión, hablo que estuvo a Vencer el Desamor y que va a aparecer en Vencer el Pasado. No, no sé todavía. Es como el Conecte, ¿no? Entre la última, sí, no, no, no sé. Va a ser Valentina Utsurro, el personaje de Gema. Ajá, quien regresa a esta tercera. Talentosísima, tuve el placer de conocerla. Vencer el Miedo cuando estábamos haciendo casting. Una niña llena de fuerza, sobre todo de talento y de disciplina. Y ha hecho un personaje entrañable, como todos, me atrevo a decir, de Vencer el Desamor. Y ella va a ser quien va a conectar ahora estas historias. Pues, ¿sabes qué pasa? Que Rocio Campo hace una investigación tan profunda junto con los escritores que una vez que trabajé con ellos me di cuenta del porqué, el éxito en sus proyectos. Y el éxito viene con esto que ya sabemos, trabajo, esfuerzo, y ahora sí que pasión por lo que hace, sí, es una producción llena de pasión y lo transmite y se refleja, y se refleja en la pantalla. Hemos sido un éxito gracias al público aquí en México, en Estados Unidos, y en Latinoamérica. Es una telenovela que estoy seguro va a quedar en los corazones de mucha, mucha gente. Y ahora me atrevo a decir que es una franquicia, porque van a ser tres. Y yo me siento parte de la franquicia, oye, aunque no parezca en meses del pasado, esa franquicia está aquí, en el corazón. Sí, estuviste en dos de tres, así que tiene tu nombre allí. Cuéntame un poco del elenco, porque mucha gente quiere saber cómo se la pasaron detrás de cámaras. No sé, conviviste mucho tiempo con ellos, especialmente durante esta pandemia. ¿Te llevas grandes amigos? Sí. Mira, nosotros empezábamos inicialmente hace un año, justo. En 2020 iniciamos grabaciones en marzo. Yo estaba filmando la película, como te dije, y yo regresaba justo hace casi un año, mira, a mediados de marzo, y estaban pendientes de mi regreso, porque justo iniciaban las grabaciones. Entonces, cuando yo llego, llega la pandemia, justo, y se atrasa, no teníamos fecha. Terminamos arrancando en julio, pero de marzo a julio hubo muchísimas juntas virtuales donde pudimos tener talleres con los directores, talleres con los actores, por supuesto, hoy con la producción, donde nos educaban a nivel higiene, lo que iba a ser ahora la nueva modalidad para regresar a trabajar en una época de pandemia. Y fue muy necesario porque cada conversación que teníamos era ya imaginarte cuál era la estructura. Y todo esto, uno, hizo que nos extrañáramos muchísimo, porque el contacto era virtual. Y estábamos locos por iniciar, por empezar a darle vida ya a estos personajes, y por no solo hacer talleres virtuales, ya poder abrazarnos, poder tocarnos, poder, bueno, hacer lo que uno hace ahí en el trabajo. Y cuando llegamos, yo creo que tuvo mucho que ver el que todos, para empezar, me parece que tienen una disciplina y un profesionalismo impecable. Y luego, bueno, éramos una familia ficticia, pero era una familia que daba gusto ver todos los días porque había permiso. Como todos teníamos las pruebas necesarias, ¿no?, para saber que estábamos sanos, pues llegabas a abrazar a tu gente y llegabas así, a ti te puedo ver. Era algo bastante bonito que también quedará en nuestro recuerdo. De verdad que ha sido un elenco, me parece que impecable y que ha sido muy honesta la amistad, el trabajo, lo profesional, se trabajó muy a gusto. Y bueno, yo creo que eso también se refleja en la pantalla. Cambiando un poquito de tema, nos llegó esta pregunta de Diana de El Monte acá en California, que te mando muchos saludos y te pregunta, ¿cuál es tu pasatiempo favorito aparte de bailar y de entrenar? Que obviamente te vemos haciendo los dos en tus cuentas sociales. O sea, no les basta que baile y que entre, me tengo que tener otro pasatiempo. Me encanta mucho el cine. Sí. Me gusta mucho ver películas. Pues la verdad, disfruto mucho hacer el ejercicio y bailar pues cuando se puede. y en estas épocas no se ha podido tanto, ¿no? Bueno, con el TikTok uno aprovecha de bailar y de soltar. Pero yo creo que eso, oye, el tratar de estar uno bien consigo mismo es un buen pasatiempo. ¿Cómo tomas estas ideas de TikTok? ¿Son ideas que ves, no sé, otra gente haciéndolas o tú las creas tú solo? ¿O un poco de los dos? Un poco de los dos. Me divierto mucho. Me parece que es una aplicación donde se permite ver a la gente quizá un poco más orgánica. Yo creo que TikTok te permite hacer el ridículo de una manera, bueno, a la que tú quieras, ¿no? Y qué padre es ver a la gente soltándose, dejando esta seriedad que de repente pintamos en otras plataformas. Por eso me agrada mucho esa. Y pues trato de ser bastante natural, ¿no? Hay coreografías que digo, no, esto no me lo va a aprender. Pero pongo la musiquita y ahí nos vamos. Pero mira, has creado una comunidad tan grande dentro de tu TikTok que ya tienes más de 6.4 millones de seguidores, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Y le agradezco. Me echan muchos piropos, me echan muchos comentarios muy divertidos y bueno, yo creo que es eso, es una manera de conectar. Eso es algo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Y es una plataforma que llegó en ese momento y pues ahí seguimos. Y soy testigo de eso porque compartimos uno de tus TikToks el sábado y fue compartida más de 500 veces ese video. Y viste que lo postillé también en las mías. Me gustó mucho, lo puse de nuevo y bueno, los comentarios son padrísimos, güey. Me río mucho, los dejo, los dejo todos. A ver, vamos a jugar un juego de preguntas rápidas ya casi para terminar, ¿no? ¿Tu lugar favorito en el mundo? Mi lugar favorito en el mundo, mi casa, a la que tengo muchos años y mismo. ¿Allá en la Ciudad de México o en Venezuela? En Venezuela. En Venezuela. ¿Dos o tres de tus cantantes favoritos? Bruno Mars, pues que me gusta todo tipo de música. Le gusta el lector también por lo que veo. me gusta mucho el lector, me gusta de todo, me gusta mucho de todo, pero que sean mis cantantes favoritos, escucho tanto, Bruno Mars es el primero que se me viene a la mente y música en inglés también, de repente escucho rock, no sé, no me atrevería a dar más nombres en este momento, es muy amplio el repertorio. ¿Tres palabras que te describan? Disciplinado, apasionado, intenso. Eso. ¿Una canción que no has dejado de tocar estas últimas semanas o estos últimos días? Love the Way Your Life de Eminem. Ok. ¿Tu serie o película favorita? Estoy pegadísimo con WandaVision. Ahora, ¿ya la viste? No, no la vi, pero he escuchado mucho de la película. Disney Plus, está buenísima y justo estoy por ver el capítulo final, me encanta, me parece que es una gran innovación en estos tiempos. ¿El emoji que más usas? El emoji es el beso con el corazoncito, por supuesto. ¿Tu comida favorita? ¿Serán las arepas? Me gusta de todo y la arepa es parte de mi esencia, oye, pero si soy honesto, me encanta la pizza. Cuando puedo tener un tiempo libre, me voy a comer una pizza y la disfruto mucho. ¿Algo que aprendiste este último año? Que aprendí este 2021, hacer musolabs en el gimnasio, que no me salían, ¿sabes cuáles son? Esto que haces en la barra, que tienes que subir con el cuerpo completo y pararte arriba, eso está bien difícil. Eso lo venía trabajando y ya me sale, así como básico, pero si nos vamos ahora más a lo profundo con el proyecto y aprendí que lo que te comentaba hace rato, no tenemos imposibles y somos capaces de hacer todo lo que nos proponemos. ¿Tu actor o actriz favorita? Está bien difícil, oye, pero es que hay muchos, hay muchos, te voy a decir ahorita dos que se me vengan, Meryl Streep, por supuesto, Daniel Day-Lewis, esos por lo pronto. Sí, y ya la última, la última foto que te tomaste en tu celular, ¿recuerdas? ¿La última foto que me tomé en mi celular? Sí. Yo creo que fue hoy en el gimnasio, porque me fui a entrenar, por supuesto, antes de la entrevista dije, no, me voy a entrenar y aquí estamos ya listos. y bueno, ya para terminar, ¿dónde te ves en cinco años? O sea, ¿dónde te visualizas? ¿Has logrado tanto, diría yo, en estos últimos años desde que has estado en México? O sea, tu carrera aquí ya va para arriba. ¿Dónde te ves en cinco años? Yo me veo trabajando, decirte dónde, y en esta carrera que es llena de incertidumbre, el año pasado estaba en Ecuador, pero este año estoy en México, ¿sabes? Son piques que se mueven. Me veo trabajando, me veo haciendo personajes que me gusten, me veo apasionado con lo que hago y tratando de mejorar todo el tiempo porque pues creo que es algo que depende completamente de nosotros y si algo hemos o debemos haber aprendido en estos tiempos que han sido tan cruciales para todos es el conectar con nosotros, el conectar con los nuestros y el valorar día a día todo lo que tenemos. Así es. Bueno, te agradezco por tu tiempo, te invito a que invites a Espacio a que no se pierdan los últimos capítulos de Vencer el Desamor a las... 87 Centro por Univisión. Oye, oye, si ya te viste Vencer el miedo, si te viste Vencer el Desamor, si ya te enamoraste de estos gemelos y de toda la historia, es imposible que te pierdas los últimos capítulos de Vencer el Desamor que se ponen cada vez mejor y que probablemente van a pasar cosas que ustedes no se esperan, así que ahí me acompañan y me escriben qué les parece en mis redes sociales.